Azcapotzalco, dos años En la colonia El Arenal se remodeló y amplió el Centro de Desarrollo Comuntario Xali Se reconstruyó y amplió el Centro de Salud 23 de Abril en San Pedro Jalpa Del Campo Azcapotzalco Audiencias públicas y asambleas comunitarias Un gobierno cercano al ciudadano Se mejoraron las instalaciones y condiciones para los trabajadores de la delegación Agua y drenaje Construimos el Centro Ambiental de Sosomoc Azcapotzalco no se detiene y logra más con menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!